Hola, buenas tardes, bienvenidos a amigas y amigos a Cántalo para que se te pegue, un programa patrocinado por la clínica número uno del sur de la Florida, 60 minuticos juntos, pero no estoy sola, me acompaña mi amiga Mariela Valdivia. Hola Mariela. Hola Susana, buenas tardes para ti y para todos los televidentes que a esta hora nos están acompañando, por supuesto, Cántalo para que se te pegue y por supuesto que vamos a tener también una hora de diversión, de entretenimiento y también de aprendizaje. Claro, porque la mejor manera de aprender es divirtiéndose. Y hablando de eso, vamos a tener muchas secciones, vamos a tener la sección desde la clínica, desde el cuartico del doctor, estaremos por supuesto en mi preferida, que es la del chef, a tu gusto. Tendremos a Miami Habla, que son las opiniones de las personas aquí en Miami, sobre la cirugía cosmética, tendremos la sección de Enrédate con Mariela. En las redes sociales, no en otra cosa. Y además tendremos algunos invitados, muchos invitados para que usted se quede, por supuesto, acompañándonos durante todo este tiempo. ¿Qué pasó? Hay una invitada que no sé quién es. Ay, tú sabes que a mí me lo dijeron, pero yo dije, Susana Pérez debe saberlo. Pero yo pensé que lo sabías tú. No, ¿y qué hacemos? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, nada, improvisar. Improvisar. Claro, ¿qué más? Bueno, pues quédese usted con nosotros para que nos vea improvisando. Será una sorpresa. Así que vamos a cantar el número que más se pegue en Miami, el número que más se canta, Susana. 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. Si quieren que tu cuerpo sea una sensación, My Cosmetic Surgery es la solución. Lo dice Tomaya y está pegando las redes. Cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. Bueno, esta tarde vamos a tratar un tema que yo creo que le interesa a todas las mujeres y a los hombres también, pero principalmente a las mujeres. Y es la maternidad y la cirugía cosmética. Para hablar sobre eso, tengo a mi primera invitada que es Ingrid Barrinat. Me da mucho gusto, Ingrid, que estés allí con nosotros. Buenas tardes, Susana. Ingrid es una paciente de My Cosmetic que se hizo dos cirugías y después tuvo una preciosa bebé. Cuéntame, Ingrid, ¿por qué te hiciste la cirugía, la primera, la segunda? ¿Y por qué tuviste que tu bebé después de haberte hecho todos esos procedimientos? Bueno, mi primera cirugía fue una liposucción hace cuestión de dos años y medio más o menos. Bueno, me la hice porque realmente había aumentado muchas libras en un periodo de un año y tenía muchos rollitos que me estaban molestando a la hora de vestirme. Y entonces, nosotros las mujeres somos muy vanidosas y entonces quise hacerme primero la lipo, aunque siempre el sueño de mi vida fue hacerme los implantes de seno. Pero bueno, nada, se dio primero hacerme la lipo y así lo hice. Logré tener la figura que tanto quería y bueno, pero no me sentía satisfecha con la parte de arriba. Y entonces, nada, me sometí a un segundo procedimiento en noviembre del 2014 y nada, de momento todo pasó. Dios me premió con ser mamá, creo que es lo mejor que le puede pasar a todas las mujeres. Y bueno, ahora sí tengo una linda bebé de cuatro meses, estoy recién parida todavía con aquel que dice. Y sí, nada, yo sigo, creo que tengo que pasar por la maquinita otra vez. No, yo creo que te he recuperado muy bien, realmente para cuatro meses de haber tenido a tu bebé, estás muy bien. Ahora, la principal preocupación de las mujeres, ¿tú tuviste algún problema con la lactancia? ¿Tuviste algún trastorno en el embarazo por haberte hecho dos cirugías antes de salir embarazada? Para nada, para nada, en ningún momento todo fue normal. Lo único que es bueno, alcancé unas libritas, como es normal amamantar a mi bebé, aún lo hago, todavía perfecto. Los implantes, como muchas de las mujeres ya sabemos, van por detrás del músculo, no tienen ninguna afectación para tener una lactancia. Y mi bebé bien gorda y bien alimentada está. Sí, yo lo sé, que yo la he visto, yo he visto las fotos de ella en Facebook y la he visto a ella personalmente. Esa es una preocupación porque muchas mujeres piensan que después de un implante, primero que tienes más propensión a que se te caigan los senos. Yo creo que eso también depende mucho de cómo tenga los senos la persona, de si es la piel muy flácida, porque realmente el implante nunca afecta los conductos mamarios, porque va justamente por detrás del músculo pectoral. Y en cuanto a lo demás, bueno, pues ningún trastorno porque ya ustedes ven que ella se ha recuperado perfectamente y además casi que ha recuperado la figura de cuando se hizo la liposucción. ¿Cuántas libras bajaste desde la liposucción al implante de seno? Bueno, en realidad, en total completo fueron alrededor de 15 libras. Yo del peso estaba pesando como unas 150 libras más o menos y llegaba a ser 132. Claro, además 150 libras con el tamaño que tú tienes, porque no eres una mujer alta, se veía bastante. Pero no fue solamente producto de la liposucción, sino que después uno se estimula y empieza a hacer dieta. ¿Es así o no? Sobre todo, a comer mucha, mucha ensalada, a moderarme la forma de comer y, bueno, a hacer de vez en cuando un poquitico de ejercicio. Sí, yo sé que no hay mucho tiempo para hacer ejercicio, no hay mucho tiempo para tener uno una disciplina de ese tipo, pero sobre todo lo más importante es comer sano. Y esa es una de las cosas también interesantes de la cirugía. La cirugía no es un método para bajar de peso, todo el mundo lo sabe, pero sí es un método para que te estimule a bajar de peso. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, sí. El cambio es brusco, de la noche a la mañana. Y ya cuando tú te miras frente al espejo, ves que la ropa que antes no podías ponerte, ya te la pones tú misma, dices, bueno, ya tengo que como que aguantar un poquito la boca para mantener la figura. Y eso te ayuda también a que bajes las libritas, que no todas se bajan con la cirugía. Y el implante de seno, ¿la recuperación te fue rápida? ¿Fue doloroso? Bueno, yo pienso que eso, lo del dolor también va un poco con las personas. Me imagino el umbral del dolor de cada persona es diferente. Yo no, yo sentí molestias, nunca fue dolor. Nunca tuve que tomarme los calmantes fuertes que dan el doctor que te medica. Al tercer día empecé a trabajar y me sentí súper satisfecha. Fue una recuperación muy rápida, muy rápida. Además, Ingrid no se puso un implante muy grande porque ella es una mujer bajita, de poca estatura, y si se ponía un implante muy grande, pues se iba a desproporcionar completamente. Exactamente. Ingrid, tú serías tan amable y te pondrías de pie para que vieran que tú has recuperado. Mira cómo están los técnicos alborotados en el estudio. Vuelta, vuelta, vuelta. Y aclara, Ingrid, que tú no te has hecho fat transfer. Fat transfer es natural. Ahora, en cuanto ayer estábamos hablando de la influencia de la cirugía en la pareja. Cuéntame de tu esposo. ¿Qué dice tu esposo de las dos cirugías? Nada. Él siempre me apoyó. Me dio mucho apoyo en todo. Y él estaba contento. Era el que me iba a disfrutar. Aquí dicen, claro, claro. ¿Cómo no te va a apoyar? Estos técnicos son terribles, terribles. Y después que tú te hiciste el implante, te empezaste a sentir más segura en cuanto a la ropa. Porque yo recuerdo, yo conozco a Ingrid hace bastante tiempo y siempre su, digamos que su complejo, porque además era complejo de tener los senos demasiado pequeños. Entonces, siempre luchando con el pucho, con los brasier, con que no te lucía toda la ropa. Y además, realmente tienes las caderas anchas, tienes lo otro ancho también. Y te lucías un poco desproporcionada. Ajá, sí. Una vez lograr ponerme los implantes, no quería un sign muy grande tampoco. Siempre pensando en un futuro que con la gravedad, y eso sí nadie puede luchar. Y entonces, nada, también iba a acorde con mi tamaño, el peso que yo quería mantener. Si no, me iba a ver como que un poco obesa después. Y entonces, nada, todo perfecto. Claro. Todo perfecto. Y ahora vestirme, todo resulta más fácil. Claro, claro que sí. Bueno, Ingrid, pues me alegro muchísimo que hayas accedido a darnos este testimonio, que estés tan feliz, que le digas a las mujeres que no se han decidido porque no tienen bebé, y están esperando. A veces, tú sabes que van a la clínica y dicen, no, yo estoy esperando a tener un bebé, o estoy esperando a parir tres veces. No, no hay necesidad ninguna de esperar. Lo que hay es que cuidarse. Se puede uno hacer el tratamiento, el procedimiento que quiera, y después tener bebé, porque eso no impide para nada, ni para la alimentación, ni para el desarrollo de la criatura, ni tiene por qué deformarse tampoco la mujer. Y si ocurre, pues siempre está My Cosmetic Surgery con las puertas abiertas para recibirlas y para quitarle todo lo que le sobra y ponerle todo lo que le falta, como en el caso de Ingrid. Ingrid, muchísimas gracias. Te invito a que te quedes aquí con nosotros un ratito. Y a usted, por supuesto, quédese, porque hay muchísimo, muchísimo, muchísimo por delante. A ver si llega la invitada esa misteriosa. Tenemos a Mariela, que los va a enredar ahí en las redes, al chef que va a preparar un plato delicioso. Vamos a saber qué piensa la ciudad de Miami. En Miami habla hay muchísimas cosas más. Ah, tenemos curiosidades hoy también, curiosidades de la cirugía cosmética, el cuartico del doctor, en fin. Esto es cántalo para que se te pegue. Y el número a que hay que llamar, 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. No se vaya. Yo pienso que eso no tiene nada que ver. O sea, tú me estás preguntando que hay personas que no quieren hacerse la cirugía porque no son mamá. Eso no tiene nada que ver. Yo tuve un Tommy Talk hace nueve años y después salí embarazada y normal. Tuve mi último bebé y ahora me hice una liposición y me siento bien. Yo me imagino que primero debe salir embarazada y después hacerse la cirugía. Yo tengo mi prima que fue la que se hizo antes de salir embarazada. Primera se hizo el Tommy Talk y después se hizo los senos y ahora después sale embarazada. Nada, yo pienso que uno se puede hacer lo que uno desee y a ver que tú tengas tus niños. Si tú quieres te puedes dejar otro reto aquí. Eso no tiene nada que ver. Todo es un proceso. Si tú haces una cirugía, sabes que después tienes que mantener la figura con dieta, con esto, con aquello. El cuerpo va por una normalidad y después va por un embarazo. No, no hay ningún peligro. Todo es normal, todo sale bien porque no es algo adentro de tu cuerpo. Es por debajo de la piel y quedas muy bien y después puedes salir embarazada. Por eso no hay ningún problema. Mientras tengan salud, la estética no les va a dañar. Simplemente les ayuda a la apariencia, que buscan mejor. Tú sabes que antes de hacerse una cirugía, todo el mundo te dice su opinión personal, todo el mundo te dice lo que piensa, lo que le pasó y cada persona es una experiencia diferente. Por eso yo creo que uno no debe ponerse a hacerle mucho caso a esas cosas que te dicen las personas, de su experiencia, porque todos los cuerpos no son iguales, cada cuerpo es diferente. Y yo he tenido otras cirugías, por supuesto. Y en mitos y eso acerca de la cirugía no creo en eso, no existen, no. Simplemente si te vas a hacer un procedimiento, te lo haces y listo. Si está saludable, mejor todavía. Bueno, recuerden que esto es Cántalo para que se te pegue, auspiciado por My Cosmetic Surgery. Y ahora quiero darle paso a Mariela para que se enreden con ella en las redes sociales. Mariela, adelante. Hola, Susana, nuevamente. Y por supuesto, enredate conmigo, sí, pero enredate en las redes sociales de My Cosmetic Surgery. Primero quisiera comenzar diciendo que tenemos, por supuesto, nuestro Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, por supuesto, Snapchat, que es una red social que ha dado mucho de que hablar en estos días. Y ahí estamos viendo, de hecho, lo que ha sido noticia. Tenemos el programa, nuestro programa, bueno, de hecho, nos pueden ver, me pueden ver a mí, a Susana, a Jekyll, el chef y otras fotos. Ahora mismo las puede buscar en My Cosmetic Surgery Miami, es nuestro Facebook. Estamos viendo, ya les digo, la foto y tenemos algunos comentarios de ciertas personas que han, por supuesto, compartido este álbum, lo han comentado, le han dado like, me gusta. Quisiera ver algunos comentarios por ahí. Tenemos a Paola López Castillo que dice, muy buen programa, me gusta la variedad de temas que trata y sobre todo la sección del chef. Gracias, Paola, por este comentario. Hay otros comentarios también de Ariane Luisa García, que dice que le encanta la sección de la nota curiosa. Pues para Ariane, por supuesto, que vamos a tener otra nota curiosa en este programa de hoy. Ayer no la tuvimos, pero sí la vamos a tener en el programa de hoy. Javier Martínez Delgado, un hombre, excelente por él, porque los hombres también pueden comentar acá, este programa no es solo para las mujeres. Dice Javier, excelente programa para conocer de cerca las innumerables posibilidades que brindan la cirugía cosmética. Gracias, por supuesto, tenemos muchos más comentarios, pero tenemos poco tiempo para ellos. Además de esto, bueno, tenemos videos en nuestras redes sociales, como es el caso de un video de una chica de solo 19 años de edad. Una chica, bueno, ahí estamos viendo nuevamente los comentarios. Este es el video del cual les estaba hablando, una chica de solo 19 años de edad, que llevó a nuestra clínica My Cosmetics Surgery para realizarse el cambio que siempre quiso. Y de hecho, me gustaría ponerles este video también para que ustedes sean partícipes de ello. No espere más, hágase fan de nuestra página. Ahí les va el video. Hola, mi nombre es María Rodríguez y vengo a hacerme una liposcultura el próximo lunes. Voy a quitarme todos estos rollitos que tengo por todos lados. Me ha ido súper bien aquí en My Cosmetics Surgery. Me ha atendido muy bien. Y hoy vengo a conocer a mi cirujano. Yo le recomendaría My Cosmetics Surgery para cualquier cirugía, porque ellos son buenísimos y la atención es 100% bien buena, la verdad. El número de ellos son 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. 305-264-9636. Y además de eso, sepa que tenemos nuestro sitio web www.mycosmeticsurgerymiami.com. Usted puede abrir este sitio web, por supuesto, y encontrarnos todos los días. Tenemos un equipo de escritores que publica cada día muchos artículos relacionados con las cirugías cosméticas. Este equipo de escritores, por supuesto, se basa en periodistas, comunicadores sociales, letrados de manera general, que por supuesto le llevan a usted el acontecer de todo en My Cosmetics Surgery, de todo lo que ocurre. Incluso también es muy bueno que usted lea los blogs que se escriben acá, porque eso nos da la medida de todo lo que se hace. De la depilación con laser, del tratamiento de plasma para la sangre, o sea, que se hace a través de la sangre. En fin, aquí están viendo una muestra de nuestro sitio web, mycosmeticsurgerymiami.com. Tenemos ahora mismo promociones que también, por supuesto, se están dando acá, eliminación de venas varicosas por solo 40 dólares cada sesión de venas varicosas. Aquí tenemos, por supuesto, que la primera consulta es gratis. Tenemos muchos, muchos seguidores en nuestro sitio web y de hecho usted puede chatear con nosotros. Ahí dice chatea con nosotros, ¿ok? Usted puede, por supuesto, enviar cada uno de sus comentarios, de sus preguntas. ¿Todo el mundo quiere saber, por supuesto, cuánto le cuesta una cirugía? Pues este es el momento. Pregúntelo a las coordinadoras de cirugías que tenemos nosotros. Y, por supuesto, para hombres tenemos el SIGPAC. ¿Ok? Hay artículos acá que están relacionados con eso. Hombres que escriben, o sea, personas que escriben también para los hombres, para ver qué tratamientos cosméticos se pueden realizar acá en la clínica número uno del sur de la Florida. Bueno, tengo muchas más cosas, pero, por supuesto, que se nos acaba el tiempo. Así que paso con el cuartico del doctor, una sección muy esperada. Ahí les va. Hola. Yo no sabía que era. Ya, pero, 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 no. Cotilla, pero que no entre ahora. Que no entre ahora. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Susana? Yo creo que esta es la invitada. ¿Esta es la invitada? Pero tú eres la invitada. Sí, qué buena. Oh, hola. Pero, ¿quién es usted? A ver, permiso. Déjame sentarme, porque yo creo que usted me ha interrumpido. Y este programa es de Susana y es mío también. Sí, pero va a ser mío también, porque yo soy especialista en. ¿En qué? En cosas de esas también. ¿En qué cosas? ¿En qué cosas? ¿En qué cosas? ¿Este especialista, por ejemplo? Yo vengo a hacerme, quería, Susana, aprovechar este momento. Bueno, Mariela, déjame hablar con ella. Mire, yo me voy para las redes sociales, que es algo más serio. Y, por favor, usted se queda con Susana. Bueno, Mariela, tengo mejor cuerpo que usted. Bueno, cuéntame, cuéntame, Maricusa. La verdad es que yo estaba un poquito nerviosa, porque me dijeron que venía una invitada, pero nadie me dijo quién era. Yo invité, pero es que quería darte la sorpresa, pero es que vine a pie por Toki y Chobi. Los camiones, esos, los camiones. Yo paro mucho los camioneros y ellos me llevan para todos lados. ¿Y te trajeron? Sí, ellos me trajeron de camión en camión. Ay, ¿cuántos camiones cogiste? Bueno, como cinco, desde hasta aquí, hasta aquí. No me sé mucho la dirección, porque acabo de regresar de Cuba, como tú puedes ver. Sí, no, no, no sé, puedes haber regresado de cualquier lugar, no específicamente, pensé que era de Cuba. Sí, de ahí estamos, estamos por aquí, y estoy contenta. Me colé, tú me disculpas, pero Susana es muy buena persona. Pero en qué yo te puedo ayudar, a ver. Bueno, ¿en qué tú crees? A ver, párate, a ver, ¿cómo? Mira, a ver, si yo, estoy mal, papi, estoy muy mal, quería, un muchacho novio mío, Bonco, él fue novio mío. ¿Él fue novio tuyo? Sí, y cuando, tú sabes, me dijo que veo parecido un C del Paso. ¿Por qué? Estoy así. Y quiero ver si tú me puedes arreglar o tu cosmetic tuyo. Claro, yo te puedo arreglar, pero bueno, mira, tendrías que hacerte un implante de seno, porque también no solamente te falta maletero, sino que te falta bumper. Bumper, sí, bumper. Sí, te falta. Y entonces, aquí te sobra un poquito. Sí. Pero bueno, eso tiene solución. Sacar de aquí y ponerlo. Claro, porque te sacamos de ahí, te ponemos de atrás y el maletero mejora, aumenta. No es un arreglo. Y además mejora. Y la cara. Bueno, siempre se puede hacer algo, fíjate. Me dicen que yo soy muy bonita. No, sí, tú eres bonita. Lebron James me lo dijo. Sí. De Basky. Pero ven acá, Maricosa, tú tienes una preferencia así por los colores oscuros que gustan. Sí, fue un novio mío, un cole, Lebron James, y vine por unas cosas, fue a ponerle el chai supor. ¿A quién? A él. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que está embarazada. Pero entonces no te puedes hacer nada, Maricosa. No. No, embarazada, no te puedes hacer nada, tienes que esperar. Hay que esperar. Ah, tienes que esperar. ¿Verdad que no se puede usar cirugía si uno está...? No, 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 embarazada sí. Pero yo no sé si está embarazada. Ah, no. Yo no me echo nada, ni ultrasonido, pero para mí, bueno, yo no sé. Pero ¿cuándo fue la última relación que tú tuviste con Lebron? Bueno, con Lebron, antes de irse para allá arriba, donde está jugando ahora. Ay, hija, pero es que ya tendrías una barriga inmensa. Yo creo que no. Yo creo que... Pero ¿y de quién puede ser? ¿De Boncó? No, Boncó, bueno, Boncó lo vi ahora. Puede ser que ahora mismo uno salga embarazada. ¿Ahora mismo en el camerino? No, allá en un programa que él tiene. Sí. Sí, entonces lo vi, pero bueno, nos acordamos de cómo se entiende. Pero, pero bueno, es que vaya, lo que puede estar es cansada, pero embarazada no. No, no, ¿verdad? No, 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 no. Entonces ya estoy más... Pero ven acá, a mí me dijeron que tú tenías un novio alto, canoso, uno ya que es un poquito viejancón, que es animador. Sí. Sí, hace mucho tiempo. Ah, carlos. Ah, canoso, pero que ella calvo. Sí, pero Carlos, bueno, Carlos necesariamente... Si Carlos fuera a Mulatico, entonces sí. Ah. Pero aparte, la edad que yo tengo, a Carlos no le gusta. ¿Qué le gusta más? 22, 23, por ahí. ¿Y qué edad tienes tú? Yo, yo, bueno, yo tengo, yo no, yo tengo como, yo tengo como, como 19. Ah, no, no, porque se puede buscar un problema. No, no, no lo parece, la verdad. No, la verdad. Es muy bonita. Parece, parece, parece más joven, sí. Más joven. Sí, sí, sí. Gracias, Susana. Sí. Es un placer que yo venir aquí y tú me hayas abierto las puertas, porque yo siempre te admiro mucho. Sí, ay, gracias, 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 Mariposa. ¿Tú no tienes un novio Mulatico? No, chico, no. No, no, chica, no, perdón, chica, no, no. Bueno, sería bueno, porque son muy buenos. Sí, sí. ¿Sí? No tuve, pero ya no. Ay, mi madre. Oye, ven acá, a mí me dijeron que tú estabas bailando ahí en las discotecas, que te ibas a mango a bailar. Sí, yo bailo allí arriba de mango en la tarima. Sí. Ven, y por eso es que tú te querías hacer el cuerpo. Sí, porque hay unas muchachas que tienen unos cuerpos, pero para mí que esos cuerpos así, tan mal hechos, tienen que venir aquí, que es donde mejor. Ah, no, 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 claro. Esas cosas que tú ves así, que están deformes, no se lo hacen. Había una que se caía así y rebotaba, pum, pum, parecía que era la gomita. Ah, no, 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 no. Y eso también. No, de hecho. A ver, ven acá, tú sabes que nosotros tenemos un reggaetón, un cubatón, sí, un cubatón. Señor director, ¿se podría poner el cubatón para que Maricuza bailara un poquito? Ah, sí. Para que nos enseñara. Oye. Aquí es la solución. Lo dice, toma, y a mí está pegando la red. ¡Pum, mamá! Para que se te pegue. ¡Pum, mamá! ¡Ay, aplauso! ¡Bravo! Oye, Maricuza, pero es que con ese cuerpo y ese ritmo que tú tienes, no hay nadie que te ponga un pie de delante, muchacha. Claro que sí, estoy bendita. Lo único que te falta, lo único es darte unos toquecitos. Por ejemplo, a ver, bueno, mira, no, no tienes muchos pelos, pero... No, no, porque, bueno, yo me depino. ¿Ah, sí? Me echo un ácido ahí y ¡fraa! Y mi madre. ¡Ay! Porque en Cuba no hay ni eso. Ah, pero aquí sí, mira, en My Cosmetic te puedes hacer el laser y te quitas todos los vellos, todos, todos, todos. Los de las piernas, los de los muslos, los de... Con laser. Con laser, sí, sí. Sí, los del otro lugar también, el pecho, por ejemplo, los brazos, sí, y tú tienes mucho vello en la cara, tú tienes un problema hormonal, ¿no? Sí, es hormonal, porque son unas pastillas que tomé durante un ciclo que tenía de embarazo, porque yo me embarazo en un seco. Pero, pero, ¿también de un mulatico? Sí, también. Pero la tuya fijación con el negro, es un luto perenne. Sí, claro que sí, imagínate, creo que la he visto un mes, pero... Si sale pelotero, capaz que no haga el equipo cubano, mejor no. Óyeme, ¿y qué dicen tu familia? ¿Qué dicen tus padres? ¿Ellos están de acuerdo en que tú trabajas en esa línea? Sí, ellos me gustan que jugar, y ellos me dijeron, maricuzas, dale para la calle, que tú eres la niña más linda. Eso ellos me quieren... Sí, pero con los novios y eso, ¿no tienes problema? Bueno, cuando empecé, sí, me escondían y eso, ¿no? ¿Te escondían a ti o me lo escondían a ellos? Bueno, cuando llegaban las casas, decían, vayan, corre, ya viene tu novio mía. Y se armó un corretaje, ahí con un mulatico de amigo, pues sí. ¡Ave María! ¿Y no te has enamorado así, enamorado como para ya tranquilizarte, quedarte en un solo mulatico? Tú sabes que, bueno, enamorarse sí no, pero tú sabes que me resulta muy simpático, muy así... ¿Quién, quién? ¿Obama? ¡Qué bonito! Pero mira, ahora que va... Sí, es muy bueno, muy bueno. Por eso fue que a él me dijeron, Obama va, vete tú para mí, a mí. ¡Ah, porque claro, porque sabían que era un peligro! Óyeme, mira, yo te quiero invitar a que te quedes con nosotros todo el tiempo, para ver, para de verdad coordinar qué cosa es lo que te vamos a hacer. Y además aquí hay muchísimas cosas. Mira, Mariela, te está mirando y yo la veo con una cara de envidia que no te puedes imaginar. El chef no es mulatico, pero bueno, va a ser un plato muy rico y tenemos muchísimas secciones que son interesantísimas. Ahora nos vamos a comerciales, así que quédate aquí con nosotros. Y usted, no se vaya, esto es cántalo para que se te pegue. Mira, se me trabó la lengua para que se te pegue. Y vamos a estar una hora. ¿Sufres de várices, vellos no deseados? Los eliminamos para siempre. Desaparece tus líneas de expresión, rejuvenece tu piel con plasma. Para la celulitis, cavitación. ¡Vení a mi mujer por la máquina! Miles de pacientes satisfechos hablan por nosotros. 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. 305-264-9636. Invierte en ti, haz realidad tus sueños, porque tenemos los mejores doctores, el mejor trato, el mejor financiamiento, los mejores precios y lo más importante, la mayor seguridad para tu salud. Miles de pacientes satisfechos hablan por nosotros. Me sentí muy segura. Estoy muy satisfecha con todo el tratamiento del staff. Súper complacida con los médicos de aquí. De verdad que he tenido un cambio total. El trato muy bien. Los estores son excelentes. Muy amables. A mi esposa la atendieron súper bien. Estoy muy contenta con mi cuerpo, con mi figura. Mi cirugía ha sido mi mejor inversión. La atención igual muy buena con las coordinadoras de cirugía. Me gusta el ambiente, bello el lugar. El médico que me atendió es divino, es excelente. Yo feliz. Me da diferencia, no es amante. Siempre recomiendo la clínica My Cosmetic Surgery. My Cosmetic Surgery es lo mejor. Cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. 305-264-9636. Niña, ¿tu papá es escultor? No, pero los doctores de My Cosmetic Surgery sí lo son. Porque somos la clínica número uno en todo el sur de la Florida. Número uno en doctores, número uno en trato y número uno en seguridad para la salud del paciente. Prepárate para este verano caliente, no lo pienses más. Llama ya. 305-264-9636. O cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. 305-264-9636. Seguimos en Cántalo para que se te pegue. Un programa que auspicia My Cosmetic Surgery, la clínica número uno del sur de la Florida. Y llegó el momento que más me gusta a mí, la sección del chef a tu gusto con J.K.L. Buenas tardes, J.K.L. Buenas tardes para ti y para los amigos que nos siguen a través de las redes. Muchísimas gracias, muchas gracias de verdad a todos los que han comentado por la receta. Vamos a complacer a todos los que nos escriben, por supuesto, esto es a tu gusto. ¿Y qué tenemos para hoy? ¿Qué plato nos tienes preparado? Bueno, vamos a complacer peticiones a los amigos que nos han escrito y vamos a elaborar una pasta bien exquisita, bien rica, pero sobre todo con un toque especial. Vamos a hacer una pasta con atún que usted la puede hacer a su gusto. Es decir, la puede hacer si no es con atún, puede combinar el pollo, puede utilizar cualquier tipo de carne, pero en este caso yo le recomiendo el atún que es más saludable y sobre todo para esta propuesta. Perfecto, entonces vamos, te propongo algo. Vamos mezclando algunos ingredientes, pero por supuesto te quedas haciéndolo durante todo el programa y ya al final entonces vemos la receta. La probamos y yo les doy el gusto bueno. Explico rapidito los ingredientes, ¿verdad? Por supuesto, los ingredientes. Bueno, vamos a utilizar en este caso la pasta que ya previamente está cocinada en el punto ardente. Usted se va a dar cuenta porque no va a estar tan cocinada. Aproximadamente nueve minutos. Vamos a utilizar salsa de tomate, vamos a utilizar el atún, vamos a utilizar tomate cherry, vamos a utilizar un poco de queso parmesano, sal y aceite de oliva. Estos son los ingredientes, si usted quiere para su dieta hacerlo un poco más sin el queso y demás, lo puede hacer como una ensalada fría. Va a combinar en la pasta, el tomate, el atún, le va a poner un poco de aceite de oliva, sal y con un poquito de albahaca. Eso es todo. Pero en este caso vamos, ya se está acercando el fin de semana y entonces sin mucha cantidad usted lo puede hacer. Es decir, sin el exceso de la grasa, sin mucho atún, si está haciendo una dieta puede hacerlo. Perfecto, entonces vamos a mezclar los ingredientes y mientras tanto te propongo, Jay, que la tía y todos los televidentes ver la nota curiosa. ¿Qué nos hará preparada la nota curiosa hoy? Veamos. Bajar de peso y lograr un cuerpo firme y sensual es posible hoy gracias a técnicas estéticas como la liposucción, muy común, segura y de fácil acceso para todos. Sin embargo, no siempre fue así. La liposucción, la liposucción, entendida como un proceso quirúrgico para quitar el exceso de grasa de nuestra piel, comenzó a realizarse a principios del siglo XX, aunque era tal el atraso de los métodos y el desconocimiento de los doctores que dejó de realizarse. Al principio la grasa se estirpaba junto con la piel, dejando en consecuencia grandes cicatrices. Sin embargo, con el paso de los años y los adelantos de la medicina estética, los tratamientos fueron alcanzando un alto grado de desarrollo. El proceso de la liposucción fue inventado por el ginecólogo italiano Giorgio Fischer en 1974. Sin embargo, fue un cirujano francés el primero en utilizarla con fines estéticos en 1977. Este especialista acopló una cánula a un aspirador e introduciéndola bajo la piel, con movimientos de vaivén, el tejido graso era desprendido y aspirado, tal y como se sigue haciendo hoy. Obviamente, con el paso de los años, esta técnica se ha integrado con todos los adelantos en los campos de la cirugía estética, rayos láser, jeringas ultrasonicas y fibroliposucción. En la actualidad es una de las cirugías estéticas más realizadas en todo el mundo y, por supuesto, también en My Cosmetic Surgery. Y, por supuesto, que seguimos en el programa Cántalo para que se te pegue de My Cosmetic Surgery, la clínica número uno del sur de la Florida. Huele muy bien porque Jekyll por ahí está cocinando, pero yo tengo a una invitada con la que quiero, por supuesto, hablar porque tiene historias muy interesantes que contar. Sarina Fernández, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mariela, muy bien, gracias. Sarina fue paciente de My Cosmetic Surgery y seguirá siendo paciente de My Cosmetic Surgery y se realizó algunas cirugías. El tema de hoy es precisamente la maternidad y las cirugías cosméticas. Ya ustedes vieron cómo en la entrevista de Susana con Ingrid, bueno, pues, se trataba precisamente de una persona que se había sometido a cirugías cosméticas antes de dar a luz. En tu caso fue al revés, tú diste a luz y luego te hiciste el llamado mommy makeover, que es, digamos, el quitar todas las secuelitas del embarazo y entonces rejuvenecer tu cuerpo. Cuéntame un poco de tu experiencia. Bueno, yo estoy encantada, Mariela, porque llevaba siete años, llegué a pesar 250 libras, era muy delgadita antes de tener a mi niña. Y, pues, nada, al fin estoy logrando mi sueño. Llegué a My Cosmetic Surgery y... ¿Cómo supiste de nosotros? Bueno, por las redes sociales. Por supuesto, las redes sociales. Sí, por las redes sociales y dije, voy ahí. Y, nada, el trato fue excelente. Vilo, o sea, anteriormente había visto pacientes de ustedes, habían visto resultados y yo dije, yo quiero operarme ahí y ahí. Así ha sido. Cuéntame, Sarina, porque la historia tuya puede ser la historia de muchas mujeres que ahora mismo nos están mirando y se pueden poner bajo tu piel. Cuéntame, ¿qué te pasaba a ti antes de la cirugía cosmética que te decides precisamente a dar este cambio radical? Me pasaba de todo. No podía irme de compras, no podía ir a la playa, no podía ponerme un bikini. No me sentía yo, eran muchas inseguridades, mucho miedo. Actualmente sigo sin pareja debido a eso. O sea, no me daba el paso de abrirme. ¿Por qué los camarógrafos están mirando? Los camarógrafos dicen que a ellos no les importa que estés ahora soltera, que de hecho es mejor que estés soltera, óigame. Es parte de mi historia porque me ha influido mucho en todo. Por supuesto. Y, además, cuéntame, ¿qué te decía la familia? Un hijo siempre es una bendición, por supuesto, pero a veces a las mujeres nos ocurren ciertas cosas luego de los embarazos que se pueden limar, por supuesto. Soy Michael's medical surgery y está ahí para limar esas cositas que nos quedan. ¿Qué te decía tu familia y qué te decía tu niña? Bueno, mi niña es mi principal apoyo porque es la que siempre está conmigo. Mi madre está en Cuba y nada, ella me apoyaba en todo lo que yo decidiera porque sabía cómo yo estaba. Yo tuve tratamiento con psicólogos, dietistas. Mi proceso fue bien largo. Específicamente, ¿qué te hiciste para que las personas que nos están viendo sepan? Yo, antes que todo, fui a psicólogo porque ya, sabes, no me sentía bien con nada ni conmigo. Luego fui a la clínica, me puse un plan de dieta, comer sano y dije ya, ¿hasta qué? No puedo pasar de qué. ¿Y los procedimientos? ¿Qué te hiciste? ¿Qué tipo de procedimientos fueron? Ah, hice un tummy top, lipo y senos, aumento. Aumento de senos, pero además tú vas a seguir siendo paciente de My Cosmetic Surgery. ¿Por qué? ¿Qué te vas a hacer? Bueno, ahora voy a hacer una lipoescultura con transfer. Perfecto, lipoescultura con transfer, por supuesto. Como dice Susana, quitándonos todo lo que nos sobra y poniéndolo donde hace falta realmente. Me gustaría que te pararas, Sarina, ya para complacer, por supuesto, a los camarógrafos. ¡Vuelta! Vuelta, vuelta. Sarina, Sarina, estás realmente bella. Felicidades. Y además me gustaría que pase tu hija, porque esa es una cartita bajo la manga que teníamos acá. Que pase la linda Beatriz. Entra, mi niña. Muy linda que es. Gracias. Cuéntame, cuéntame, a ver, ¿qué decías? Ponte para acá, por favor. Cuéntame qué decías tú cuando viste a tu mami por primera vez, cuando la viste con ese cuerpo totalmente nuevo. Me sorprendí mucho, pero empecé a llorar porque nunca la he visto así. Nunca la habías visto tan bella, ¿verdad? Es un primor realmente tu niña. Gracias. Tiene siete años, ¿verdad? Sí. Siete años. Y ahora que mamá se va a seguir haciendo cosas, no temes que algún enamoradito vaya por ahí. Bueno, se debe que buscar uno, pero que sea bueno. Por supuesto. Y que le ayude mucho, porque yo no sé. Así mismo, muy importante, por supuesto, que las niñas valoren el esfuerzo que hacen sus madres para verse bellas, para sentirse seguras. Y realmente, como te decía, es una bendición, Sarina. Gracias, Mariela. ¿Recomendarías My Cosmetic Surgery a aquellas personas que aún no se deciden hacerse ese cambio que tanto necesitan? Sí, cien por cien. De hecho, todas mis amigas que me hacen muchas preguntas, yo digo, vamos conmigo para que veas, conozcas y sepas. Por supuesto, porque si usted no va, no ve. Y si usted no ve, por supuesto que no se hace la cirugía. Pero hágasela. Vaya, una imagen vale más que mil palabras, aunque esto resulte manido. Muchísimas gracias, Sarina, por estar aquí. Muchísimas gracias a la linda Beatriz. Y por supuesto, nada, vamos a cantarlo. A ver, la niña me decía que ella se sabía el número de la clínica, que había escuchado a Susana Pérez en todos los comerciales. Desde que ella llegó, ¿dónde está Susana Pérez? ¿Dónde está Susana Pérez? Bueno, pues la tienes ahí. ¿Cómo tú le cantarías a Susana Pérez el número de la clínica? Mira para la cámara esa que tienes ahí. 3, 0, 5, 2, 6, 4, 9, 6, 36. ¡Qué más para que se te pegue! Cántalo, cántalo para que se te pegue, por supuesto. Entonces, me voy, por supuesto, a una pausa y usted siga con nosotros aquí en este programa. Vamos a poner hoy en un relleno, en un fillers, como le dicen en inglés, que es para disminuir tus líneas de expresión. Este específicamente está hecho a base de calcio. ¿De calcio? Sí. Hay otros que están hechos a base de ácido hialurónico, que es el Restylane, el Juvederm, distintos nombres. Este es Radience. Este llena más un producto que es más para la línea, es más profunda. Tú estás bastante marcadita. Entonces, por eso, preferimos tener Radience en el caso tuyo. Gracias. Entonces, suave, ¿verdad? Ay, no. No, vale. Este es un procedimiento que tú ves el cambio desde ya. Ahora mismo, saliendo de aquí, ya tú vas a notar el cambio. Cuando te mires en el espejo, vas a notar ya el cambio y cómo se atenúa completamente tu susto una sola vez, ¿ok? Estas son las líneas que se nos van haciendo con los años. Una vez más, te repito, que lo más importante durante el día de hoy es mantener poca expresión facial, ¿ok? O sea, nada que te haga reírte, que te tengas que mover mucho la cara, ni mucha masticación de productos fuertes alimenticios. Más bien, si puedes tomar una sopita, cualquier cosita que sea suave, es mejor para que no muevas mucho la cara, porque se te puede mover un poquitico lo que es el relleno, ¿ok? Dios mío, ¿cómo cambia? Ok. Tenemos de 5 a 6 pacientes diarios de fillers, igual que de botox. Buenísimo. Bueno, estoy aquí con Geonel. Geonel es Maricuza, es Gustavito y es muchísimos otros personajes. Me da muchísimo gusto haber podido compartir contigo ese ratico, además muy divertido. ¿Cómo se te ocurrió ese personaje de Maricuza? Bueno, ese personaje ya lo hacía cuando estábamos con el grupo Paola La Paga en la universidad, pero no era así exactamente, ¿no? Era una pionera que yo hacía. Y entonces ya después, cuando Sabadaso le incorporé este vestuario, la peluca, todas esas cosas. Y te ha ido muy bien con el personaje. Sí, Maricuza sí. ¿Qué personaje es más popular, Gustavito o Maricuza? Gustavito. Sí, Gustavito porque fue con el que comencé en Sabadaso, pero Maricuza también, cuando yo empezó, hay mucha gente que prefiere Maricuza que Gustavito. Lo que pasa es que la gente por la calle me dice Gustavito porque fue mucho tiempo haciendo... Claro, claro. Y además Gustavito te reconocen enseguida, tú no vas por la calle vestido de Maricuza. No, y en Sabadaso Maricuza surgió dos, tres años después, o un año o dos después del programa estaba en vivo. ¿Y cuál tú crees que sea la razón por la que tantos actores, hombres, se trasvisten para ser personajes femeninos? Sobre todo en el humor, ¿no? Porque ya es más difícil encontrar un actor que se trasvista para ser un personaje en una obra seria, digamos, que no sea humorística. Bueno, yo creo que lo primero que sucede es sin dejar de... Porque hay mujeres que hacen muy bien su papel, o sea, que hacen humor, hay mujeres que hacen humor bien. Pero lo primero que sucede es que las personas se ríen ya con el hecho de que un hombre se vista de mujer. Entonces, resulta simpático porque, como tú dices, el primer impacto de Maricuza es desastroso. Y entonces me imagino que sea por eso. Y porque, bueno, creo que sea eso lo primero. Y no sé, es eso, me parece. Y porque las mujeres son un reto para cualquier actor a ser una mujer y tratar de hacerla... También, también, claro. O sea, no un cliché o no una caricatura, sino... Y sin embargo, fíjate, qué cosa tan curiosa. Tú sabes que incluso hasta el siglo XVIII en el teatro no trabajaban mujeres. Mujeres no trabajaban mujeres. Todos eran hombres. Los personajes de Shakespeare, todo, todo, todo el teatro, el teatro japonés, todo el teatro era hecho por hombres. Por hombres. Y hacían personajes de mujeres. Y sin embargo, no se consideraba que era un transvestismo, ni que eran gay, ni nada de eso. Porque era de la época también que las mujeres no... Y me imagino que la gente lo tomaba muy en serio. Claro. Imagínate hacer... Que tú tuvieras que hacer Julieta. Tú que eres pequeñito, menudito, que tuvieras que hacer Julieta. Pero no, seguro buscaban un hombre más bonito, porque yo no tengo cara de Julieta. Bueno, depende también del Romeo que te pusieran, ¿eh? Si el Romeo era mulatito. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí va a ser de Julieta. Ahora viniste solo, viniste con Antolín también. Vine, vine con Antolín, vine con Antolín. ¿Y dónde está Antolín? Bueno, Antolín creo que va a venir por aquí también. Ajá. Él estaba preparando su show porque ahora creo que sale a Tampa. Bueno, exactamente, no sé. Y ya estuvo en Tampa también. Entonces está ahí, estamos cerca de las habitaciones. Bueno, pues ya lo sabes, Antolín. Ya tienes un compromiso con nosotros de venir. Ya vino Gustavito y, por supuesto, tú también estás invitado todas las veces que quieras. Si quieres venir con él, bueno, pues encantadísimo porque nos vamos a divertir mucho. Antolín también hace un personaje. De la pía. De la pía que es bien gracioso. Que sería buenísimo la pía. No, la pía que sí es muy simpático porque ella sí sabe de cosméticos y eso. ¿Qué tiempo hace que tú estás, que tú estudiaste en la universidad? Bueno, yo estudié licenciatura en educación. Ajá. Especialidad de construcción civil. Ajá. Así que con Paola La Paga y formamos el grupo, estaba Bonco también. Sí. En el grupo y entonces, bueno. O sea, que lo de Maricuza y Bonco viene de hace mucho tiempo. De hace mucho tiempo. Ustedes se conocen de atrás. Uf, sí. Pues, bueno, desde esa época estamos ahí. ¿Y te graduaste como...? Sí, me gradué. Estuve haciendo servicios en la isla. Ajá. En la isla. Después dije, más ni... Tantas islas no es fácil. Entonces, decidí volver a la isla grande. No es fácil la isla esa. No era fácil. Y después te dedicaste ya solamente a actuar. Sí, solamente a actuar. O sea, cuando empezó Sabaso, cuando surgió Sabaso, ya fue otra cosa. Hoy está hablando de Monco que cambiaron nuestras vidas, ¿no? Porque las personas empezaron... Esa decisión de ir a algo seguro, o sea, de algo seguro, como es que tú eras ingeniero, tenías un trabajo, tenías una profesión, tenías un futuro, a decir, me voy a lanzar a no sé qué va a pasar conmigo. Bueno, así mismo fue. Yo dije, yo quiero actuar. Claro, ya Paola tenía una disciplina en el grupo. Ya habíamos cogido los premios en los festivales de humor universitario. Ya el grupo se conocía y yo siempre me ha gustado. A mí siempre me ha gustado que la gente me vea, me llame en la calle, me reconozca. ¿Te gusta la popularidad? Sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿No te molesta que la gente... No, 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 que va. Me paro donde quiera, converso, la gente me abraza. Entonces, eso es muy bueno porque es como un termómetro de que te siguen. Y más aquí, en Miami, si yo me bajo en Jalilía, hay que parar el tráfico, hay un rato. Pero bueno, no, es que realmente la gente nos quiere mucho y a mí me gusta. Me gusta que la gente me ame. Yo paso por algún lado y no me dicen nadie. Yo creo que aquí no hay... No hay cubano. Aquí son gringos. Pero entonces terminamos la universidad, entonces hicimos carrera como humorista. Y hoy yo estaba recordando que nosotros íbamos a un cabaret allá en La Habana y entonces pensábamos que nos íbamos a quedar ahí en un lugar que era turístico muy lindo, en Guanao, que había unas cabañas donde la gente se quedaba. Entonces, sí, se van a quedar. Pensábamos que nos quedábamos ahí, pero no. Teníamos que irme en el piso, en el café. Yo veo los manteles de las mesas y me erizo con eso que nos tapamos para... O sea, pero fue un momento bonito porque empezamos, ¿no? Empezamos y no sabíamos ni qué cosa era un cover, no sabíamos nada. Pero así nos lanzamos y hasta que surgió Sabaso, mágico que fue, ¿verdad? ¿Y te asombró la primera vez que viniste aquí a Miami la cantidad de personas que te reconocen? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mucho, mucho. Hay muchas personas aquí en Miami que... Y lo que me asombró es que cuando llegué a los programas de televisión... Estabas yendo a cubano. Y así miraste... No, y además miraste a los textos y dijiste... ¡Eh! Pero, eh, pero ¿qué pasa? Eso me pasó a mí. Yo dije, eh, pero ¿qué pasa? Yo estoy... No, no he salido de la televisión. No, y medio ICR en todo eso. Y bueno, me sentí muy a gusto como en casa, ¿no? Pero también vi una forma de trabajar diferente. Claro. Más ágil, con dinamismo, con rapidez, porque es en vivo. Yo tenía un set que tenía que hacer con Carlos en la azotea, donde estaban los tanques y una pared. Y entonces no estaba el set. Y entonces me pongo a ver otra cosa. Y cuando veo hasta el set, se enredita. Entonces, ¿qué cosa más? Es así. Es la gana de trabajar. Es lo mismo y es diferente. Es lo mismo y es diferente. Déjame hacerte una pregunta. ¿Te gusta viajar? Muchísimo. Bueno, pues mira, ahora vamos a ir a un comercial de una agencia que te va a servir para viajar. Pero antes, ibas a decir algo que estaba... Voy a estar el viernes, voy a estar este viernes en Casa Cañí. Ajá. En Casa Cañí con un show con Boncó. Pero una de las cosas más importantes que me ha sucedido ahora en Miami es que Alexi Vardes me haya llamado. Ah, ya. Para hacer la obra del juicio del pedo. Ajá. O la vida sin gas. O la vida sin gas. Del pedo o la vida sin gas. En el teatro trail, el sábado y domingo este y el próximo sábado y domingo. Pero lo más importante es que voy a ser el proctólogo, el personaje de él. O sea, quien me haya llamado para sustituirlo es algo muy importante sabiéndose de la calidad que tiene Alexi y esas cosas. Bueno, pues ya lo saben. Va a estar mañana en la Casa Cañí. Ajá. Mañana en Casa Cañí. Ocho de los ochenta y siete. Y este sábado, viernes y sábado. Sábado y domingo. Sábado y domingo en el teatro trail. Pero si vas a viajar, no dejes de viajar con Goodbye Year. Y ahí tenemos a Mariela que te va a decir todas las facilidades que tiene. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti. Un gusto. Y ya tú sabes que las puertas de este programa. Y me disculpa por llegar tarde. No. Esta vez es el Kishovi de verdad con los camioneros. Y usted no se vaya. Ahora puede. Gracias, Susana. Muchas gracias también a ti, Gustavito, Jeonel, ya no sé cómo llamar, Maricuza. En fin. Y si usted quiere viajar, por supuesto, como siempre le digo, no guarde rencor, guarde dinero para viajar. ¿A dónde? A Punta Cana, al Caribe, a París, donde usted prefiera. Por supuesto, a través de la agencia Goodbye Year. La información aparece en pantalla. El número 305-364-5610. Y por supuesto, el correo electrónico y la dirección. Justo en la calle 8, para que usted, por supuesto, se anime. Una zona muy céntrica de Miami, muy popular. Para que usted vaya a nuestra agencia y conozca, por supuesto, las variadas ofertas que tiene Goodbye Year. Tenemos viajes a Cuba, servicios migratorios, envío de paquetería. Por supuesto que también tenemos los viajes en cruceros. Los tan esperados viajes a un crucero que toda la familia en casa siempre anhela, por supuesto, tener. Nosotros seguimos acá en el programa Cántalo para que se despegue, que auspicia My Cosmetic Surgery. Y ahora me voy a una pausa y corriendo me voy a donde está el chef, porque eso huele muy bien, lo que está cocinando ahí mi amigo Jekyll. Y por supuesto, entonces, iremos a una pausa con él. Jekyll, ¿me permites? Sí, cómo no. A ver, ¿cómo va eso? Bueno, ya está casi listo. Vamos a reiterar rapidito los ingredientes, ¿verdad? Si usted nos sintonizó a esta hora, este es nuestro programa Cántalo para que se te pegue y esta es la sección a tu gusto con el chef. Bueno, aquí tenemos la pasta, la salsa de tomate, el atún, el tomate cherry, el queso parmesano, la sal, el aceite de oliva y bueno, aquí ya está el proceso ya terminado. Vamos a poner en la sartén un poquito de aceite de oliva, vamos a agregar el atún, vamos cocinando poco a poco, le agregamos después, por supuesto, la albahaca, el basil, como muchos conocen, que le va a dar el toque especial a esta receta. Y Susana, como siempre, ¿eh? ¿Pero qué pensabas? ¿Que te ibas a comer la pasta tú, Solita? No, mi amor, no, claro que no. Tú, como siempre, robándome el show en esta sección, que es la única que me gusta, realmente, bueno, no la única, pero es la que más me gusta porque yo soy muy hambrienta, obviamente. 3, 0, 5, 2, 6, 4, 9, 6, 36. Cántalo para que se le pegue, ¿eh? A ver, Jake, qué riquísimo. Bueno, aquí ya está listo, vamos a incorporarlo en la pasta que ya previamente está elaborada. Siempre es bueno, por supuesto, darle a la pasta un colorido, ¿verdad? O sea, seleccionar en el mercado estas pastas. Jake, te voy a pagar esto. Sí, sí, vamos a ahorrar, vamos a ahorrar. Sí, mejor, ajá. Siempre es bueno, te decía, Jake, al utilizar pastas así de colores, porque a los niños, sobre todo en casa, le abre mucho el apetito que las pastas tengan colores o que la comida que se estén comiendo, pues no sea simplemente plain, ¿no? Como se dice en el Spanglish. Exactamente. Esto, como usted sabe, y como dije anteriormente, lo puede hacer también como una ensalada fría, teniendo ya la pasta fría, le va a poner estos mismos ingredientes, es decir, el tomate, en este caso el aceite de oliva, y si quiere ponerle unas aceitunas, puede hacerlo también. Esto, por supuesto, recuerde que es a tu gusto, ¿eh? No sé cuántos minutos nos quedan, pero yo creo que hoy nos da para probarlo y dar fe realmente de si tú tienes muy buena cocina o no, o sea, si cocinas bien o no. Me dice el director que perfecto, que me da tiempo a probarlo, voy a probarlo en vivo. Claro, como no, con gusto. Pero vas a tener que probar con la mano, porque te voy a robar el tenedor. Yo sabía que ella no se podía quedar atrás en eso. Toma, toma. Recuerden que esto... Jake, apaga esto, por favor, porque si no te voy a quemar todo, no sé cómo se apaga. Vamos a ponerlo aquí, ya. ¿Ahí? Sí, perfecto. Ajá, ok, entonces... Vamos a ponerle un poquito de queso parmesano al final. Quesito parmesano, sí. A mí, por ejemplo, me gusta con mucho queso, pero si a usted no le gusta el queso, ¿qué otra opción podría ponerle? En este caso, sin queso también se puede consumir. Y también se puede poner, si no estás a dieta ni nada, le puedes poner un poquito de mayonesa, ¿no, Jake? Sí, pero... O mantequilla, mantequilla me gusta un poquito más, ¿verdad? El aceite de oliva preferiblemente, le va a dar un toque especial y sobre todo es más saludable. Aquí está listo. Este es el plato, quisiera que lo hubiera. Jake, aparte de aquí, encántalo para que se te pegue, ¿dónde más se te puede ver? Tú tienes un sitio web, tú estás... Bueno, pueden visitar, pueden visitar mi página en YouTube, Jake y el Santos, ahí van a encontrar muchas de estas recetas y otras más que, por supuesto, en otros espacios, también las he preparado. Les agradezco de verdad y les deseo mucho éxito, el programa va muy bien y sobre todas las cosas, con Mariela... A mí me encanta, soy, yo creo que yo no tengo malos vicios. Es el único momento en que ella se calla, con la boca llena. Sigue, sigue comiendo ahí, Bobito. Yo no tengo malos vicios, si quieres puedes probar, de verdad. ¿Está rico? Muy rico, me encanta, me encanta. Con la cucharita. Ay, gracias, gracias. ¿Qué tú crees? A ver, y esto... Hay que cuidar a los minutos, a ver... Hay que dejarle un poquito a todos los técnicos. A los demás, que si no después... A ver... Tiene un toque especial, la albahaca le da un toque especial a esta receta. Cierto, eso te iba a decir, las plantas aromáticas siempre como que le dan el toque mágico a cada receta, ¿verdad? Pero sobre todas las cosas, recuerde evitar el consumo de los alimentos artificiales que tanto daño le hace a su salud. Si quieres llevar una vida sana, yo tengo un eslogan por ahí que se los voy a decir, que si todos queremos sano y alegre vivir, vegetales y frutas debemos consumir. Aquí en el 305-264-636. Bueno, esto es cántalo para que se te pegue, pero ahora nos vamos a comerciales. Así que no se vayan, quédese. La gente me pregunta, ¿de dónde saca su belleza latina? Me meto por la maquinita de My Cosmetics Serguris, donde los sueños con curvas se hacen realidad. Tomy Top, liposucción, Brazilian Bob's Lift, aumento de senos, eliminación de arrugas y varices, todo en un solo lugar. My Cosmetics Serguris. Llama ya, 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. 305-264-9636. Todos los procedimientos de belleza en un solo lugar. Aumento, reducción y levantamiento de senos. Tomy Top, liposucción, Brazilian Body Lift, cirugía de la cara y los párpados, cirugía de nariz y orejas, reconstrucción vaginal, eliminación de las varices, depilación con laser, Botox, Juvederm, Radiesse y Restylane para eliminar las líneas de expresión. Rejuvenecimiento de la piel con plasma y para la celulitis, cavitación. La primera consulta es gratis. La sonrisa también es gratis. Y si encuentras un mejor precio, no solo te lo igualamos, te lo mejoramos. 20 años otorgando belleza y cambiando vidas. My Cosmetics Surgery. La clínica número uno del sur de la Florida. Llama al 305-264-9636. Nuestras operadoras siempre te están esperando. My Cosmetics Surgery. Buenos días. ¿Cómo le puedo ayudar? My Cosmetics Surgery. Good morning. How can I help you? Llama ya. 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. 305-264-9636. My Cosmetics Surgery. 305-264-9636. ¿Qué tú te hiciste? Voy a 305-264-9636. Cántalo para que se te pegue. ¿Qué están haciendo? Jugando. Mami. 305-264-9636. Sí, ya sé. Llama ahora mismo a My Cosmetics Surgery. Y si no tienes donde anotar, cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Ay, Mariela, ya se está terminando la hora. Es bueno porque cumplimos ya un día más de cántalo para que se te pegue, pero me da tristeza, me da tristeza que se acabe el programa, separarme de ti. Bueno, pero, bueno, por eso no, porque nos tenemos, por supuesto, todos los días. De lunes a viernes usted nos puede sintonizar en este programa. De 4 a 5 de la tarde. ¿Qué te pareció rapidito la invitada sorpresa que teníamos? Ay, la invitada sorpresa, de verdad que me sorprendió. Me sorprendió todo, me sorprendió que fuera ella. Yo no me imaginé que fuera ella, pero pasamos un rato muy rico. Y es que salen las cosas en vivo, así son las cosas en vivo. Nada, sencillamente vamos a decir nuevamente el número de la clínica, por supuesto, el número que tanto se nos pega. Y agradecerle a este equipo tan magnífico que tenemos. La verdad que hemos tenido una suerte tremenda. Son unas gentes maravillosas. Y usted también comparta con nosotros cada tarde de 4 a 5 de la tarde aquí en Mega TV. Exactamente, y recordando que tenemos secciones. Secciones como la del chef, que es la que más me gusta. Pero tenemos desde la clínica, desde el cuartico del doctor, a tu gusto, por supuesto, que está todo. Y recordando también el número a marcar para que, si quieres tener una figura espectacular, si quieres quitarte todo lo que te sobra y ponerte todo lo que te falta, tienes que marcar el 305264-9636. Y cántalo para que se te pegue. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, Susana. Bye. Bye.